En la Universidad Autónoma de Santa Ana, el Tribunal Supremo Electoral impartió una capacitación con respecto al rol de los medios de comunicación en los próximos comicios. Como Tribunal Supremo Electoral estamos haciendo un esfuerzo titánico, no solo por capacitar a todos los miembros que van a estar involucrados en este proceso electoral, sino que también una parte fundamental en este proceso democrático, como son los medios de comunicación, el manejo o la función de los miembros de la Junta Receptora de Votos, también la clasificación de los votos que es muy importante que lo conozcan los medios de comunicación y también cuáles son las infracciones en las que no debe de cometer un medio de comunicación. En esta capacitación también participaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Santa Ana. Bueno, este día la Escuela de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad ha convocado a todos nuestros estudiantes para poder recibir la capacitación que nos va a impartir el Tribunal Supremo Electoral para poder dar cobertura a las elecciones de este 2024. Para nosotros es un agrado poderlos tener acá y así que nuestros jóvenes se puedan preparar y hacer un buen trabajo durante las elecciones de este año. Para los estudiantes, estas capacitaciones les permiten ampliar sus conocimientos con respecto a las elecciones. Evidentemente por el simple hecho de ser estudiante de comunicaciones en cualquier punto, nos va a tocar que, por ejemplo, dirigir o sobrellevar en el momento de elecciones, pues estar presentes en las campañas o en el mismo evento de votaciones. Entonces es muy importante que seamos parte como para aprender y tener más experiencia al momento de participar en las actividades que conllevan el momento de las votaciones. Para evitar infracciones el día de los comicios electorales, los medios de comunicación deben, en primer lugar, poseer su respectiva acreditación y, en segundo lugar, respetar el derecho al voto secreto. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de WOU TV, Sofía Recinos.